La letalidad del pecado. El pecado es letal, mortífero, en realidad dañino y fatal para la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. Hay quienes tratan de suavizar la palabra llamándole inclinación, debilidad, errores cometidos, pero en realidad es pecado. Y la Biblia dice hay del que le dice a lo bueno malo y a lo malo le dice bueno. El pecado es mortífero, letal, tanto así que por morder una fruta de un árbol prohibido, nuestros padres Adán y Eva introdujeron la muerte a toda su generación hasta el día de hoy.